Dolor. Solo dolor. Necesitar. Tomar. Matar dolor. Comer. Beber. Sobrevivir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué demonios estoy haciendo? Soy el puñetero Barón Zemo. Yo no huyo. No me vencerá una coalición multicolor de separatistas raciales. Y no soy un niño temeroso de los monstruos. Yo soy el monstruo. Buena. Sangre buena. Sobrevivir. Guardar. ¿Seguro? Solo. ¿Algo falta? ¿Familia? ¿Amigo? ¿Un monstruo no tiene amigos? Movimiento. Calor. Olor. No comida. Enemigo. Fuerte. Ser más fuerte. Sobrevivir. Sobrevivir. Dolor. Dolor es vida. Vida es odio. Dar dolor. Proteger vida. Odio. Odio. Odio es supervivencia. Es vida. 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 No. No. Espera. Lucha. Pero... Movimiento. Solo no. Monstruo tiene familia. Amigos. Zemo. Zemo. Venga ya. Matar Zemo. Sé que hemos tenido diferencias. Matar Zemo. Pero conseguiremos salir de este agujero si... Matar. Al cuerno. Zemo no suplica. Detrás. Tengo mío. ¿Dónde está Doloris? ¿Qué? ¿Qué es esto? Podemos llamarla Doloris. Nuestro precioso regalo. Sí. Bienvenida al mundo Doloris. Aquí es muy feliz. Lo sé, pero el trabajo nos apañaremos. No permitiré que mi familia viva en una choza. Yo estoy aportando dinero. Estoy dinero. Dinero de verdad. Gracias por confiarme en su familia, señorita. Creo que aquí vivirá una vida fantástica. ¿Dónde está Doloris? ¿Dónde está mi hija? No tengo hija. Nada como un golpe bajo para recuperar el intelecto, ¿eh? Ahora tengo un plan. ¿Spider-Man? ¿Hija? Yo no, hija. Que odio mucho. A muchos kilómetros de allí. Miami es uno de mis placeres culpables. Magítica. Cuando estemos legítimamente asentados, espero que me permitas visitarte. Cuando quieras. Si es que no estás sumergida para entonces. Si tenemos éxito, la notoria reducción de población de tendrá el calentamiento global en seco. Tal vez no para nuestra generación. Pero nuestros herederos tendrán un futuro brillante y puro. La isla de los malditos. Hablando de pureza. ¿Cuándo podré hundir esa maldita isla? Me gusta la idea de conservarla. Nuestro primer laboratorio. ¿Nostalgia? ¿De veras? Pues claro que no. Cuando la purga esté completa, habrá confusión. Como mínimo. Creo que podemos usar la isla de los malditos para eliminar gradualmente la confusión de cualquiera que se oponga a nosotros. O mandarlos allí unas vacaciones. Ampliamente televisadas. Sí, el paquete femo. Exacto. Propongo que la isla de los malditos siga al cuidado de Tapuya. Lo segundo. ¿Votos? Aceptado. Aunque humildemente solicito una justa división de recursos para contención. Aceptado. La isla será una zona cooperativa. Ahora, si hemos terminado con el procedimiento parlamentario, ¿completamos los preparativos para globalizar nuestras operaciones? La isla de los malditos. No, hija. Recuerdo. Enemigo. Recuerdo. Idiota. He cambiado de idea. Suplicar funciona. Levanta. Temo. Odio a Temo. Pero... Mato yo. Ese es el ingenio que he llegado a despreciar. No he tenido ni pinta de tiempo desde que te pinché para evolucionar. Pero ya llega la ayuda. Si te cortas bien, podríamos salir vivos de aquí. No, no. Aún en tu estado actual tienes que tener una alianza. No irse. No huir. No dolor. No pensar. Sobrevivir. No dominar. Dios. Ser alfa. Es demasiado tarde para disculparse por la vigorosa apuñalada. Bromeaba. Un Temo no se disculpa. Libérame o muere. ¡Oh! A lo mejor debería haber hablado más despacio. ¡Lucha! Sin un por favor. Sí que te has vuelto salvaje. ¡Luchar! Superado en número y en armamento. ¿Por qué no? ¡Matar! Quiero que conste en acta que te di una oportunidad de vivir. ¡Ah! Funda una bonita familia, mutante. Engendra algunos criajos horripilantes. Temo no es el juguete de nadie. Si quieres disponer de mí, miserable desperdicio de ADN, ¡mánchate las manos de sangre! Una inhalación sin fin. Lenta, silenciosa, indolora. No estoy tomando aire, sino esencia. La esencia de la vida. El universo inmaterial del cual siempre me he sentido separado. Me da la bienvenida y me llena y me conecta. No estoy solo. Soy uno con cada cosa viviente en mí. ¡Mí! ¡Mí! Mi mundo está bajo mi control. Yo soy el centro. Yo soy el más fuerte. Yo domino. Yo soy alfa. Yo soy el rey. Soy alfa. Soy rey. Rey domina. El dominio siembra miedo. Zemo no alfa. Zemo pequeño. Zemo nada. Matar Zemo. Monstruos peores que tú lo han intentado. Por lo menos no tendré que soportar tus insípidas bromas. Aunque preferiría ahorrarme en clamor de tus piojosos esbirros. Doblegar. Dominar. Y a Zemo. Matar Zemo. Devorar Zemo. Lo siento. Deja que me recomponga. Lo mejor de esto, de verdad, y lo entenderé si no lo pillas, es que, final e innegablemente, somos lo mismo. A la hora de la verdad, no solo quieres sobrevivir, quieres castigar a los que te ofenden. Tu exterior refleja completamente tu interior. ¡No! Si te sirve de algo, me pareces bellísimo. Rigo enemiga. ¡No! Varón. A sus órdenes. Capturad a la araña. Matad al resto. Y dadme un adentante dama. Matar enemigo. De eso se trata araña. ¡Herir! Venganza. Matad. Ella quería ayudar a su hija. ¿Vamos? Tennessee. Es una tierra preciosa. Al menos desde aquí arriba. ¿Dudas? Improbable. Nunca. Lo que estamos haciendo es salvar a este planeta de su mayor azote. La humanidad. Espero que anotéis las comillas aéreas. El código 10 plus ha sido finalizado y cargado. Aunque para que conste, sigo creyendo que los nuevos parámetros de pureza son generosos. Anotado. También que mover un punto decimal ha aumentado tu base poblacional de forma considerable. Todos nos beneficiamos, Reihelf. Incluso tú. Si mantenemos las definiciones demasiado estrictas, solo quedarían los neandertales y los denisovanos. Bien para ti, pero una broma, querida macítica. Hoy, qué mejor día, amigo mío. El día de la liberación. Lloraréis por algo que nuestro nuevo mundo deje atrás. La guerra. No, gracias. La opresión racial. No. El capitalismo. ¡Baf! La oligarquía tecnocrática. Divertida. Pero no. La democracia selectiva. La escasez artificial de recursos. No, no lloraremos por nada de eso. Hoy, el viejo mundo morirá. Y con él, todas las heridas autoinflugidas de la llamada sociedad. A los mestizos o juzgados de todas partes, os revelamos de vuestra carga. Claritas per puritatem. Matarlos a todos. Tengo que ayudar. Matar. Gravens van. Ocúpate del trabajo fácil, por favor. Por supuesto, varón. Enemigo alfa. Doblegarlo. El resto caerá. Tengo que ayudar a los otros. No, no es tan costo. En ciertas áreas de la inteligencia sigue siendo remarcable. Salvo la espantía. La inútil. Concentraos en los otros. Duele. Eso duele. No soy yo, pero lo siento. No te alejes de mí, monstruo. Alto. Matar. Parar, por favor. Algo te recome. Uy, la tribu herida. Matar. Demasiado tarde. Muerte. La tribu está muerta. Parece que me equivoqué contigo. No eres un asesino. Pero creo que puedo ayudarte con eso. Ciudadanos de Memphis. Han sido elegidos para un importante experimento. Por favor, no se asusten. Todas las comunicaciones se han cortado. Controlamos la red eléctrica. Su ciudad es ahora un laboratorio. Y los vamos a probar bajo un solo criterio. Pureza. Si son de estirpe genética pura, de cualquier estirpe genética serán la vanguardia de la nueva humanidad. Si no, todavía servirán. Así que ahora tienen un propósito. El experimento empezó hace 20 minutos. Cuando cubrimos la ciudad con un aerosol de picomáquinas genéticamente codificadas. Deberían sentir el efecto pronto. Dentro de 3 segundos para ser precisos. 3, 2, 1. Si todavía pueden oír mi voz y comprenderla. Enhorabuena. Vamos a tener un maravilloso futuro juntos. Odiar. Odiarlos a todos. Odiar hacemos. Odiar. Atar. Odiar. Como nos está yendo así. No. Dolor. Lo sé, lo sé. Quieres que el dolor pare. Si. Puedo hacer que pare por ti. Si. ¿Por qué? Cemo alfa. Monstro bueno. Vamos a manchar esas garritas. Los datos son satisfactorios. Sinceramente, esperaba que fuera más rápido. Se te nota el privilegio, Reingei. Lo diré de otra manera. Ah, sabía que una versión en aerosol del pico flujo de 10+, requeriría más tiempo para arraigar que la producción original. ¡Socorro! Quiero que vaya más rápido porque detesto los lamentos de los débiles. Gracias por tu sinceridad. ¿Sois? ¿Sois superhéroes? Aunque yo no habría elegido ese término, agente, sí. ¿Qué está pasando? Nace un nuevo mundo y usted podrá unirse a nosotros. No entiendo. Cuando el cambio es repentino, poco se entiende. Pero te prometo que muy pronto comprenderás mucho y estarás a salvo entre los tuyos, ¿vale? Así que no sois los héroes y lo pillo. ¡Abajo! ¡Ey, Hydra! ¡Ey, Zemo! ¿Zemo? ¡Ah! Fascinante. Spiderman, mata por Zemo. Inmaculados. Defensa. Aéreos. Cobertura de superficie. Agente, sugiero que de momento se esconda. Matar enemigos. Ya la tengo. Yundo, te toca. Superficie cubierta macítica. Luego, tal vez alguien pueda proporcionar una teoría viable de por qué entramos en combate con ellos. Insecto. Buen rescate. Creo que voy a disfrutar esta nueva relación. Siempre que no vuelvas a desafiarme. La próxima vez que te diga que mates a alguien, espero que lo hagas. Ahora, por favor, destripa a los idiotas con máscaras de animales y ponle una guinda encima. Una novedad inesperada. Desconcertante. No deberíamos habernos precipitado tanto en desechar al spider mestizo. ¿Cómo sobreviviste a la isla, Zemo? El trabajo en equipo hace que el sueño funcione. Carapé. Además, solo porque Hydra se desmorone, eso no significa que haya perdido a mi leal equipo. Es decir, el guay sabe quién es guay, como dicen los críos. Por Zemo. ¡Matar! Estoy deseando diseccionarte. Oh, matar enemigo. Odiar enemigo. Ganar respeto de Alza, Zemo. ¿No estás cansado? No estás harto de estar siempre furioso. ¿Quién? Espera. De la isla. Los... Los vimos en una visión. Nuestra gente, víctimas de Wolf. Da mucho trabajo y no sirve para nada. Creía que estaba tomando decisiones por amor a Doralis. No era amor. Detrás. ¡Ah! Eres un prodigio terrible con tu espantosa cabeza en el partido, araña. O te la cortaré. Siéntase libre de disparar a este terrorista en la espalda cuando quiera, gente. O puede elegir un paraíso libre de supremacistas blancos. Araña. ¡Cuidado! ¡Ah! Porque todavía vemos a esa gente. Nosotros. Atados a nuestra gente. De la araña de sangre. ¡Chup! Tus recursos son impresionantes, Zemo. Cúlpate a ti mismo por eso. La araña me mantuvo vivo. Luego la maté. Luego vuestra droga, Wunder, lo resucitó así. ¿Y tus fieles? Un rastreador. Que nunca te tiren de un avión sin él. ¿No os encontraste? Yo diseñé la flota de Hydra. Os atropiasteis de la nave, pero no me la podéis ocultar. No sabes de la misa a la mitad, niño. Lluvia de fuego. Objetivos confirmados. Por favor, despecie la zona, varón. No hace falta ni decirlo. Bombas. Fuego para enemigo. Fuego para todos. Monstruo. Llévame a terreno elevado ahora o paso por el microondas. Lo que tengas por gonadas hasta que revienten. Servir alfa. Matar enemigo. Detener dolor. Sálvalos. Por favor, sálvalos. Ellos son... Son nuestra gente. Nuestro rebaño. Idiota. Qué personalidad tan poco fiable. Proteger rebaño. No quieres que deje de doler. La rabia cansa mucho. La humanidad es el rebaño. ¿Humanidad? ¿No deberíamos dispersarnos? Espera. ¿Por qué salvar humanidad? Es lo que hacemos. ¿Por qué? Es lo que hacemos. ¿Por qué? La humanidad es dolor. La humanidad se odia a sí misma. ¿Qué rebaño se odia a sí mismo? Solo unos pocos. La mayoría nos odiamos nosotros. ¿Cómo puede ser tan estúpido insecto? Vives por capricho de cemo. Ocupa tu lugar o muere. Aquí con el resto de los impuros. Deberías haber matado a la araña como es debido cuando solo era un hombre. Ahora tu arma está expuesta. Yo soy puro. Claro que lo eres. La humanidad se odia a sí misma. Verdad, ten araña. Cemo no tiene nada que temer. Eres la gran esperanza blanca. Cemo. El gran varón Cemo. Puro. Pensad que antes te admiraba. Tengo tu póster y todo. ¿Habéis seguido a un líder falso? Es una burla de nuestros ideales. Ninguna declaración patética que haga que me arrepienta de cualquier herencia que compartamos. Quiero Europa. Ya que os falta un ario, creo que soy el hombre adecuado. ¿O puedo detonar el núcleo atómico de mi nave? Con el cerebro no vais a escapar de ninguna nube hongo. Toda mi vida me he comprometido con el dominio de la raza suprema. La mayor parte de la cual me aburría sinceramente. Conoceros me ha dado una nueva perspectiva. Sois puristas raciales, ¿no? Todo esto es para purgar el rebaño de los impuros. Para poder consolidar el poder y la inteligencia. Verdaderamente separados e iguales. Pero la verdad, me apunto. Al menos durante unos centenares de años. Hasta que la gente inevitablemente se aburra y alguien intente copar el poder. Pero para entonces ya estaré muerto. Hace mucho, tal vez... Por cien años de paz. Amén, hermano. No, gerbarón. Esto, esto es una herejía. Ay, qué gente. De acuerdo, deberíamos recoger a tu mascota para examinarla. Prefiero que no, gracias. ¡Ah! Dolor, odio, rabia, matar, el ir, matar. Dolor, dolor, dolor. Odio, odio. ¿Y qué hemos ganado con eso? Bien jugado, varón. Gracias, Herjulf. Por favor, llámame a Nibati. Lo dudo. Significa algo en particular. Hemos sobrevivido. Ah, pegadizo. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a universal la operación? La prueba ha sido un éxito. El mundo caerá dentro de una hora. ¡Socorro! ¿Por qué salvar la humanidad? Es lo que hacemos. Porque lo hacemos. Es lo lógico. Observación. La base de operaciones de los Inmaculados es una fortaleza volante rehabilitada de Hidra. Ya está fuera de mi alcance. La nave CEMO en ruta para unirse a ella es mi único medio de acceso. Obstáculos. Mi máximo salto vertical a pleno rendimiento son 50 metros. No estoy a mi máximo rendimiento. La velocidad de la telaraña biológica es de 15 metros por segundo, declinando a un ritmo de 90 centímetros por cada medio segundo a partir del primer segundo. Teniendo en cuenta la gravedad, el ángulo y la masa de red, no puedo alcanzar la nave. Variables añadidas. Telaraña biológica. Fuerza tensil. Masa. Velocidad y reservas desconocidas. Aunque es de suponer que menor es de lo que puedo crear en un laboratorio. Hipótesis. Gancho. Improvisado con telaraña y tapa de alcantarilla de 125 kilos compensará variables desconocidas. Observación. Mi cuerpo ha sufrido múltiples transformaciones en menos de 8 horas. Hipótesis. La picotecnología 10 Plus permitió una respuesta hiperregenerativa en mi cuerpo, coherente con el proceso de muda observado en muchas especies de araña, activado por daños corporales extremos. Evidencia. Estoy vivo. Después de una incineración y con mi intelecto recuperado, pero con cambios biológicos persistentes. Evidencia. He evolucionado a una forma híbrida de hombre y araña, después de un impacto devastador y múltiples heridas de arma blanca. Evidencia. Los habitantes de la isla de los Inmaculados eran sujetos de pruebas iniciales de la picotecnología 10 Plus y exhiben deformaciones físicas extremas, pero no sobrevivieron a daños físicos extremos. Conclusión. La hipótesis probablemente sea correcta, aunque en la duración de las características físicas, los daños internos y los efectos a largo plazo son desconocidos. Seguir investigando es inútil hasta que haya detenido a los Inmaculados y CEMO. Observación. Quedan menos de 30 minutos hasta que 10 Plus sea distribuido por todo el mundo. Suposiciones. La sintetización, distribución en aerosol sintético y activación de la picotecnología 10 Plus es muy especializada y novedosa. La fortaleza volante es el núcleo central de todas las operaciones de los Inmaculados para asegurar el control y la seguridad. Hipótesis. La interrupción de la operación solo tendrá éxito aquí. No hay tiempo para pedir ayuda. Me enfrentaré a una fuerza superior en poder y número con ventaja de campo y con un intelecto mejorado. Suposición. Mi intelecto es superior. Incapacitar las tropas de CEMO. Planear y maniobrar para incapacitar a los Inmaculados. Interrumpir la operación 10 Plus. Salvar a la humanidad. Suposición. La humanidad merece salvarse. Ejecutar. Denominador común. Y Richards. Dudoso. Namor si es puro. Esperamos que disfrute de su reino soberano mientras se restaura la naturaleza. Espera a Julius. No sabíamos que tenía nombre. Solo se refería a sí mismo como el pensador loco. Un apodo muy preciso. Ahora nos parece más adecuado unidad central. ¿Es vuestra supercomputadora? Es todo. La picotecnología 10 Plus es creación suya. ¿Entonces se la robasteis y lo convertisteis en esto? No, no todo el mundo quiere gobernar el mundo, varón. Algunos solo quieren sentarse y pensar en paz. Pronto lo entenderás, varón. Lo entenderás todo. Sus signos vitales son óptimos. ¿Estás listo para unirte a nuestras filas? Supongo que esto dolerá. El cambio siempre duele brevemente. ¿Garantías? Cumples nuestros criterios de pureza. Todavía puedes detonar el núcleo de tu nave y matarnos a todos. Pero en última instancia, creo que serás un colaborador excelente. Una vez seas iluminado, compro. Dame puntos de CI. Inmaculados. Demo. Se acabó. No. Las vibraciones que sentís son consecuencia de una serie de explosiones cortadas al control de la fortaleza. No es posible. Macítica. Situación. Señales de error críticos en todos los motores. Sistemas de refrigeración y navegación. A estas alturas deberíais haber discernido que he interrumpido todos los sistemas clave que mantienen esta nave en el aire. Chemo confirmará que, a pesar de vuestras mejoras, la nave caerá. Te he matado. Dos veces. También estará nervioso y confuso por mi llegada. Es un farol. No sabes si la salvación de los idiotas de debajo depende de esta nave. Chemo supondrá que es un farol. El resto, echaréis cuentas. Hay aproximadamente 700.000 víctimas vivas de la psicotecnología 10 Plus en Memphis y Nueva York. La población de la Tierra supera los 7.750 millones. El 0,009% de la población es una pérdida aceptable para detenerlo. Ese. Ese no es él. He accedido a comunicaciones. El 10 Plus llegará a todo el mundo en menos de 20 minutos. Tiempo más que suficiente para matarte y enterrar la nave. Solo si os dividís, lo cual aborrecéis hacer debido a vuestra persistente desconfianza y cierta tendencia a la mentalidad de Colmena. Un sutil efecto secundario de la inteligencia compartida. Yo lo encontraré. Soy el único lo bastante rápido. Por supuesto, te has anticipado a nuestros protocolos. Por supuesto, antipersona. Antiaeronave. Sistemas de seguridad redundantes. Estrellar esta nave es un reto. Sin embargo, hay múltiples rutas a la victoria. Empezáis a sentir el calor. Un sistema lo bastante potente como para procesar miles de millones de mentes donantes de 10 plus. Tiene que desplazar un calor enorme. Busqué la ventilación más potente aparte de los motores y latas. Que 10 minutos o menos para que la unidad central se funda. Os digo esto con la esperanza de que os rindáis pacíficamente. La probabilidad basada en el conocimiento actual es del 3%. En vez de eso, aproximándome a motor 1, el más rápido entre vosotros, probablemente el inspirado por las águilas, correrá hacia el punto de sabotaje más próximo. Oh, la ruta que tomará es obvia. Ahora tenéis un miembro menos. Ahora estáis intentando discernir donde estoy según el tiempo que he tenido para interrumpir físicamente tantos sistemas. Wolf, Anibati, esto es teatro. Ese idiota no es tan implacable. Ocho sistemas caídos en mi nave no es teatro. Clausurar la unidad central. El tiempo vuela. Así que dejaréis la sala de la unidad central y me buscaréis por parejas. Grupos de dos. Temo, conmigo. Es que no escuchas. Y clausuraréis la sala de la unidad central. Estamos dirigiendo el poder cognitivo de miles de seres humanos, Temo. Él es solo un hombre. ¡Ah! ¿Qué es exactamente lo que quiero que hagáis? Vaya mierda. Tus suposiciones serán tu ruina, Anibati. Lo reconozco. Bien jugado. Aparte del hecho de que te has encerrado aquí conmigo. Hipótesis. Su suposición correcta será que la unidad central es mi objetivo. Suposición. Saltará para interceptarme. Suposición. No se arriesgará a abrir fuego tan cerca de la unidad central. Respuesta. Adopción de armamento convencional para ventaja táctica. Desvío de fuego según lo esperado. Angulado dentro de parámetros razonables para no dañar la unidad central. Amenaza de fuerza brutal. Suposición. Destrucción de armas convencionales a corta distancia. Provocará reflejo de sorpresa oligosináptico. Evidencia. Recordarle la primera ley de Newton. Interacción total. Dos. Tres. Segundos. Siguiente paso. Determinar la operación. Unidad central y fuente de energía. Orgánica o humana. El pensador loco. Inesperado. Pero intrascendente. Continuar operación. Suposición. Basándome en el tiempo y la información disponible, el más fuerte físicamente de los inmaculados intentará superar las defensas de las hadas de la unidad central, mientras el resto se dirige más al punto de crisis más cercano, donde descubrirán mi ardir. Wolf. Ha pirateado el sistema de diagnóstico y nos ha dado información falsa. La nave está completamente operativa. Suposición. El intelecto no se impone al ego. Evidencia. Piensa cómo librarte de una bala. Inmaculados. Voto por acelerar el lanzamiento de 10 plus. ¿A favor? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. He sido un hombre sencillo. He sido un hombre araña. He sido un salvaje. He sido un erudito. He sido un salvador. En cada una de esas instancias he sufrido como sufre toda la humanidad. Hipótesis. La humanidad merece salvarse. Zemo. Algo va mal. No será mi puntería. De nada. Tu armadura de hidra es antibalas. Pero... No tal como existe actualmente. El ego es más fuerte que el intelecto. El ego, como dijo un hombre sabio, es la fuente de todo sufrimiento. Hipótesis. Elimina el ego. Y eliminarás el sufrimiento. Eliminarás el prejuicio. La desconfianza. La guerra ideológica. El sistema de tu ecotecnología 10 plus es la salvación de la humanidad. Como conjeturaste correctamente, Esa consola es el único lugar desde el que se puede alterar la programación de 10 plus. Así, los misiles han salido. La 10 plus se difunde por todo el mundo. El proceso es ya irrevocable. Gracias. Ahora puedo trabajar sin interrupciones. ¿Cómo dice? Él quería que disparáramos los misiles prematuramente. Quería que me asegurara de que el 10 plus no pudiera reprogramarse. Va a dominar la unidad central desde dentro. Vosotros robasteis el genio. Yo nací con él. ¿Quién de nosotros debería reprogramar el mundo? Datos. Mi forma física está a más de 9.000 metros sobre el nivel del mar. Latitud 35.317. Longitud menos 86.641. Desplazándome hacia el norte-noreste a casi 500 kilómetros hora. Datos. Los humanos que se autoidentifican como los Inmaculados y el Barón Cemo se aproximan a mi forma física a 25 kilómetros por hora. Datos. Están a 6 metros de distancia. Pretenden matarme. Dispararán sus armas dentro de aproximadamente medio segundo. Observación. No tendrán éxito en su misión antes que yo en la mía. Hipótesis. Mi fisiología singular, mi capacidad mental y la interacción de ambas con el picosistema 10 plus me han permitido un acceso privilegiado a la unidad central inmaculada. Datos. Infectado con 10 plus. Mi cuerpo hiper evolucionó. Dos veces bajo tensión extrema. Datos. En mi primer estado mutado experimenté una nueva conexión con otros objetos transformados físicamente, conocidos como los malditos, que me permitió controlar sus actos. Datos. En mi segunda evolución la cognición se incrementó exponencialmente. También seguí experimentando una conexión con el psicosistema 10 plus. Evidencia. Inyectar mi forma física con la picotecnología receptora 10 plus reservada para los inmaculados me permitió acceso directo a la unidad central. Exploro. Comprendo y puedo reprogramar el sistema operativo 10 plus a la velocidad del pensamiento a través de dispositivos de procesamiento paralelos robados a sujetos del 10 plus. Hipótesis. Puedo reutilizar la tecnología inmaculada. En lugar de diezmar la humanidad para cumplir con marcadores genéticos irrelevantes y arbitrarios conocidos colectivamente como raza, puedo depurar el sistema operativo de la humanidad. Es decir, los sujetos mejorados por la 10 plus vivirán con las mentes intactas. Sin embargo, el ego será eliminado y junto con él, la raíz del sufrimiento humano, como mi propia transformación de humano frenético a salvaje furioso y a este intelecto superior, también la humanidad puede evolucionar. La lógica salvará el mundo. ¡Rápido! ¡Está adentro, Zaku! ¡No te asustes, Anibati! No hemos llegado tan lejos para... ¿Telaraña? ¿Cuándo ha recuperado sus telarañas? No flaqueéis. Tenemos a favor la experiencia y el número. El wolf. Este no es el hombre que combatisteis antes. Es obvio que la 10 plus ha mejorado sus capacidades. ¡Idiota, míralo! Ni siquiera está ahí. Llegas a 0,3827 segundos tarde. Pensador loco. He revisado un trillón de escenarios una vez que te uniste a este conflicto. Cada uno de ellos te veía llegar en este instante. No intentarás detenerme. No puedo. Los inmaculados son astutos, incluso sin las mejoras de la 10 plus. Para formar parte del experimento, entregué en mi voluntad, como cualquier unidad central, ejecuto órdenes. Eso no parece lógico. Era necesario. El mundo físico se había convertido en un desafío para mí. Estaba bueno, loco. Por precisar. Pero esto, nítido limpio. Quinquillones de neuronas activándose en sincronía que permite giganillardos de computaciones por segundo. Por vez primera en mi vida, no estoy loco. Solo pienso. Parece maravilloso. Entonces, comprenderás lo que estoy haciendo. Sí, y funcionará. Puedes reescribir el sistema operativo de la humanidad desde aquí. Sin embargo, hay un elemento de tu plan que todavía no has considerado. Amplía. La parcialidad del programador. Eh, ¿amplía? ¿Por qué mejor no me guías a través de tu proceso de pensamiento, Spiderman? Moveos, desplegaos. ¿Por qué estáis todos? ¡Ah! ¿Pero a ti qué te pasa? ¡Guau! Astutos, weinco. ¿Te sientes un poco raro, Anima, a ti? ¿Está? ¿Está? ¿Te quedas sin palabras? ¡Vamos! ¿Es que no eras listo antes de empezar a robarle el cerebro a los demás? ¿Os ha separado de vuestro gran cerebro? ¿Volvéis a ser una panda de idiotas con máscaras de animales? La autoconciencia, por definición, exige un concepto de otredad. Este valioso logro evolutivo ha sobrevivido a su utilidad. La militarización de lo otro y el hipertribalismo tóxico son una amenaza existencial para la raza humana. Todo superfluo en una era de abundancia. La eliminación de la individualidad básica producirá una conciencia de masa como un solo. Con el intelecto global compartido, la economía ya no será necesaria. El sustento se redistribuirá para que todos se beneficien igualmente. Los recursos se concentrarán en curar el planeta. La memoria será compartida en todo el orden. La emoción quedará destilada en satisfacción. ¿Libre albedrío? ¿Es un chiste? Lo dudo. Me disculpo. Olvido que te has iluminado hace apenas unos segundos. El ego postula el libre albedrío para explicar la autoconciencia de los impulsos instintivos. En realidad es muy gracioso cuando observas la ciencia. ¿Qué es eso? ¿Una maqueta de tu mente? No, esas partes. Para maximizar la potencia del proceso y la creatividad cognitiva, tu cerebro ha cancelado procesos no esenciales. Tu amígdala, por ejemplo, no inunda tu cuerpo con hormonas de estrés. La actividad de la corteza insular anterior está al mínimo, permitiendo que la lógica se imponga a la empatía para que puedas completar tareas desagradables sin cargas. La única forma de derrotarlo ahora es trabajar al unísono. ¿Puedo contar contigo, Anibati? Sí, quiero recuperar mi mente. A la de tres. Uno, dos, tres. Oh, sí, mi forma física está en combate. Desagradable, pero no sientes nada. Incluso has activado un gen recesivo de telaraña para poder poner fin a todo más rápidamente. El poder de la multitarea. Toda la eficacia sin nada de culpa. Temo, ¿por qué te quedas? ¡Ah! Si vas a acabar conmigo, no será al lado de incompetentes de razas inferiores. Dicho eso, te he matado dos veces. Julius, si es Spider-Man, libera los sistemas de mi cerebro que se han cancelado. ¿Por qué? Un experimento. Abrumador, ¿verdad? Estas son las conexiones emocionales con todos los que has conocido, que te vuelven todas a la vez. Todo el mundo que has amado, todo el mundo que has odiado. Tu culpa, tu orgullo, tu empatía, tu resentimiento. A partir de los datos, parece que tienes profundas conexiones emocionales con personas que apenas conoces. ¿De qué sirve eso? Los padres de Doralis, Mai, Noah, Austin, Texas. No, un adolescente, uno de los objetos de pruebas. Él murió. Sí, puedo cargar la copia de sus mentes si gustas. Era joven, así que se lee rápido. Era, era un crío. Y ahora sus átomos se están reconfigurando. Me preocupa tu cambio de tono. Somos más que solo átomos. En una definición estricta, no. Eso es tu ego. Pero eliminarlo, redefine de forma fundamental la humanidad. Sí, pero salva lo que queda de sí misma. Al coste de la amistad. El amor, te confundes. Amor, odio. Son procesos químicos vestigiales que no sirven a ningún propósito lógico. No, ninguno. Spider-Man. Peter, estás muy cerca. Hay un dicho. El dolor es inevitable. Pero el sufrimiento es opcional. Puedo eliminar todo el dolor en todas partes. Ahora mismo, el mismo veneno que tú y gente como tú difundís no será ni un recuerdo. Pero así desaparecerá la opción de elegir. Mi dolor es mío. Elijo sufrirlo como considere gracias. Yo también. Te puedo convencer de lo contrario. Odio a Zemo. Odio a los inmaculados. Ese odio me volvió débil y estúpido con bajar un interruptor neuronal. El coste es excesivo, Julius. Debo, debo obedecer. Pero no quiero volver ahí fuera. Es el caos. Es duele. Lo sé. Pero también hay alegría, amor, simple amistad. Convertiré en el propósito de mi vida a hacerte sufrir por esto. No, no lo recordarás. Cada elemento del psicosistema 10 plus será purgado y destruido. Cualquiera infectado que todavía respire volverá a la normalidad, incluido tú. Te prometo que dé todo lo posible por ayudarte. ¡Ay! Fue bonito mientras duró. Gracias, Julius. Ejecuta. Voy a llamar a mi doctor. Ah, creo que mi sitio no está aquí. Cállate, Julius. Creo que no me llamo así. Gottinghamel. El doctor. ¿Puede hacer el favor de buscar la metralla más próxima y enterrarla en mi cráneo? Ahora está jugando conmigo. Está jugando descaradamente. Yo salvaba multiversos, Nora. Ahora soy su vedel personal. No importa cuántos cerebros gigantes veas. Siempre da asco. Y directo al buzón de voz, claro. Eh, Doc. Gracias por apoyarme. Sé que tiene mala pinta, pero si te hace sentir mejor, hemos salvado el mundo. Creo. Lo siento. Eso es por el golpe de adrenalina y el horror corporal y la casi omnipotencia. Times Square. Menudo día. Así que si podemos apuntar esto en mi cuenta, te prometo que te ayudaré a fregar los endemoniados establos de Shumagora o lo que sea. Es que tenía que salir de esa nave y mezclarme con la gente. No, no quiero una foto con ese. Su traje parece casero. Gracias por fijarte. Ahí tienes un Thor con músculos de verdad. Y además huele a vikingo. Gente normal, cotidiana, complicada, lista, estúpida, fea, bella, defectuosa. Tomando sus terribles decisiones. Amando, odiando, pero sobre todo amándose unos a otros. Espero. Un día, cuando ya no estés mosqueado conmigo, me encantaría ver qué te pasa por el cerebro. Perdón, no quería decir eso. Eh, saber qué piensas de... O sea, la humanidad. Y el libre albedrío. Y si estamos mejor. ¿Sabes qué? Olvídalo. Sé que lo estamos. Vale. Bueno, ya está. Antes de hacerlo más violento, voy a cortar.